Yo, la vida es gratis, la vida es gratis, la llevas con tus trapis, no te confundas Con la película de Traffic, te hablo de un fallo en Matrix, lo digo y no lo crees Es uno, es dos, es tres, está todo del revés, quien más se lo trabaja, no llega a fin de mes Y el problema es la tumba de Franco, elecciones que no cuentan, el rescate de los bancos Está pasando algo, hermano, pero el barrio no es un guero, la guerra civil fue primero Entre un líder y una masa analfabeta, soy un rapero frustrado en un país de bandereta Donde solo cuenta el dinero, tranqui tronco, el poder es del pueblo, que pueblo dividido por odio Llego, making money, negro, rollito, gallina y el huevo, más media y más miedo Los más media, es más miedo, que la movida es muy seria y estamos todos en medio La vida es gratis, pero te sale cara, la vida es gratis, pero esta me la paga, la vida es gratis Y esto no para, la vida es gratis, ya sabes mi pana Es gratis, es gratis, es gratis Gracias por ver el video Gracias por ver el video